Hola amigos, miren pues aquí estamos en el mercado, el mercado González. Pues miren, vamos a ver, a ver qué tal. Miren, pues aquí tienen un mural de los ahogados, cortas ahogadas. Pues se ve muy bonito, miren aquí del lado derecho, pues está la carnicería, todo tipo de cortes, cortes finos, carnes preparadas, pollo y mucho más. De este otro lado, está una gran variedad de mariscos, miren, todo se ve muy fresco. Miren, aquí están unos pulpos, todo con muy buena presentación. Del lado derecho tenemos los abarrotes. Aquí pues ya llegamos a la área de chiles secos. Como ven, una gran variedad de chiles secos y especies. Allí enfrente están las salsas. Miren, aquí están las salsas. Miren, aquí están los pequeños. Miren, aquí están las salsas. Lleva la lleva. Miren, aquí están los peñones. Miren que variedad, realmente aquí pueden encontrar todo lo que necesiten. En este otro lado, como pueden ver, pues aquí una gran variedad de dulces mexicanos y demás, tienen piñatas, un gran surtido de dulces. Una gran variedad. Alcancías. ¡Gracias! 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 Miren de este otro lado, pues pueden encontrar platos, jarras, vasos. Miren, para las micheladas. Tortilleros, miren, para los cantaritos, para el agua fresca. ¡Gracias! 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 Y de ese otro lado tenemos la panadería. ¡Gracias! Una gran variedad de pan, miren, se ven deliciosos y bien organizados. ¡Gracias! Y pues no pueden faltar los bolillos. ¡Gracias! 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 Pues aquí llegamos a la área de las botanas. ¡Gracias! 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 les gustó, o si no les gustó, miren acá tienen también flores, ahí está la frutería, y las aguas frescas, pues realmente tienen un buen sortido, miren fruta picada, fresas con crema, tostilocos, una gran variedad de frutas y verduras, pues si, el mercado está muy completo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!